El gobierno federal para el año 2014 destinará 18.347 millones de pesos, 600 millones más de lo que se destinó en el presente año, lo que implica un aumento del 3.4%, sin embargo el presidente Enrique Peña Nieto propuso un recorte de casi 4.000 millones de pesos, lo que representa una caída drástica del 23.84%. Ante esto el diputado federal Hugo Jarquín señaló que este presupuesto sería destinado a programas y proyectos de inversión, así como a destinar recursos a las 10 ciudades patrimonio en el país. Hoy Peña Nieto a la cultura le quita a nivel nacional 4.000 millones de pesos, 4.000 millones ciudades patrimonio y a todos los municipios y a todos los estados del país. Y Emilio Chaufet, este año 2013, 150 millones que eran etiquetados para ciudades patrimonio, también los desaparece, no sabe dónde los etiquetó o dónde están esos 150 millones. Hugo Jarquín aseguró que lo que falta en el país es renovar los programas de fondo o en su caso creer algunos que estén de acuerdo a las necesidades de cada región, sin embargo argumentó que los recursos no son suficientes para fortalecer este sector. Incrementamos porque hicimos una bolsa, apenas vamos a checar cuánto etiquetó cada diputado para Oaxaca y cuánto logramos sacar desde la Comisión de Cultura para el Estado de Oaxaca, porque es varios eventos, se le etiqueta al gobierno del Estado, a los presidentes municipales y a organizaciones civiles. ¿Una próxima la comparación de la... Ahorita no tenemos exactamente, yo creo que para la otra semana ya que se haya publicado, entonces ya vemos, porque ahorita hacemos propuestas y en el camino se van perdiendo porque la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Hacienda son los que palomean o califican lo último que procesamos como comisión. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias por ver el video.